El gobernador electo, licenciado Kirín Ordaz Coppel, visitó las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ante el rector, doctor Juan Elojo Guerraliera, se comprometió a brindarle a esta máxima casa de estudios sinaloense todo el apoyo que requiera para que siga consolidándose y creciendo. Guerraliera recibió al próximo mandatario estatal en las instalaciones de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria, donde visitaron la Clínica de Odontología y la Clínica de Odontopediatría, esta última ubicada en el edificio de la Unidad de Posgrado de la Facultad, para posteriormente trasladarse al Parque de Innovación Tecnológica, continuar en el gimnasio cardiovascular y culminar en la Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria. Durante el recorrido, Ordaz Coppel agradeció esta invitación donde pudo constatar un poco el quehacer de la universidad, sus instalaciones y el equipamiento con el que cuenta, además de escuchar de los propios universitarios un explicación de cada área visitada y de recibir de manos del rector un documento con los requerimientos de la institución. Yo he tenido un reconocimiento muy importante a la universidad y desde las instancias en las que yo he estado siempre he sido un aliado y he apoyado a la universidad y ahora con mayor razón como gobernador tendrán en mí el mayor respaldo, apoyo, acompañarlos precisamente mucho en las gestiones ante las autoridades federales. Venir directamente a verlo con tus propios ojos, a sentirlo, a dimensionar realmente el enorme trabajo y valor que tiene el servicio que da la universidad a los sinaloenses. Refrendo al iniciado de Quirín Ordaz que la universidad está lista para que trabajemos juntos como lo hemos hecho con el actual gobernador Mario López Valdés para seguir manteniendo a Sinaloa en los primeros lugares a nivel nacional en cobertura, en calidad. Tenemos los mismos objetivos que Sinaloa sea un mejor estado, tenga mejores niveles educativos.